Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a coger el taxi de los millonarios, que es este que estáis viendo por aquí, vamos a darle caña. Hablemos de los taxis de los millonarios o los helicópteros o como queráis llamarlo. Mira, llevo 35 días aquí, ya no me he comido ningún chido, son muy famosos, creo que son griegos de donde vienen. Me voy a tomar aquí en Hudson Yards, que es como el nuevo Wall Street de aquí de ahora mismo en Nueva York, donde está toda la gente, los edificios altos, todo el mundo con prisas, del avalado, distrito financiero, es todo muy decorado, muy nuevo, comida, sol, paz, aunque bueno, paz no mucha. Y cante que flipas. Y diréis, Sergio, ¿y por qué estás aquí ahora mismo? Pues porque aquí hay una central de helicópteros que vamos a usar. Estoy ilusionado, estoy emocionado, nunca he ido en mi vida en helicóptero, vais a dar mi reacción por primera vez. Y no solo eso, sino que encima vamos a ahorrarnos mucho tiempo. Es un trayecto que va desde aquí, Manhattan, hasta el aeropuerto, hasta JFK, que es donde tengo que ir para volver a España. Y me enteré de todo esto en este viaje, en el que podíamos, en vez de volver al aeropuerto, en tren como va todo el mundo, tardas una hora y veinte creo en llegar al aeropuerto, puedes coger el helicóptero, pagar más dinero que luego es con tal de cuánto vale, y llegar en cinco minutos y a participar en la experiencia del helicóptero. No lo sé, vosotros que me decís, lo hubierais hecho también vosotros, ponmelo por los comentarios. Y es que para poneros en contexto del uso de los helicópteros a lo largo de la historia, esto no viene de hace poco. O sea, realmente desde el 1950 aproximadamente, los helicópteros han sido un medio de transporte muy común y muy utilizado en ciudades cuando hay mucha gente y mucho tráfico, como por ejemplo puede ser Nueva York. ¿Cuál es el problema? Nueva York es una ciudad en la cual los que vengáis lo veréis en persona y los que no, los que podéis apreciar un poco en vídeo, aunque se aprecia menos, pero las calles son muy estrechas y para lo que es la densidad de población que hay aquí, los rascacielos, o sea, es decir, estamos hablando de una ciudad de 12 millones de personas, las carreteras no son lo suficientemente grandes como para poder manejar todo el tráfico que la ciudad tiene y la demanda de tráfico que ella tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que se producen atascos de una hora, una hora y media y sobre todo en casos, por ejemplo, de empresarios y gente de este estilo que tiene horarios muy apretados necesitan ir al aeropuerto cuanto antes mejor para perder menos tiempo. ¿Qué pasa? O sea, que muchas veces se daba la situación de que cogían el taxi o cogían algo y pillaban un atasco entonces se pegaban como una hora y media en el taxi metidos solo para poder llegar al aeropuerto y buscar una solución para poder salir y descongestionar la ciudad para aquella persona que tuviera más prisa o que quisiera salir de la ciudad más rápido. Y así fue cuando empezaron a utilizar los helicópteros pero no utilizaban los helicópteros que conocemos hoy en día, que son más ligeros, pequeños y más seguros de utilizar utilizaban otros. De hecho, utilizaban menos que no me creo ni cómo conseguían aparcarlos donde los aparcaban. Joder, justo me pongo a grabar y se ponen a probar los altavoces del concierto que tengo al lado mío. Increíble. En estos años, del 1950, 1960, 1970, en Nueva York, literalmente, estos eran los helicópteros que utilizaban. Helicópteros absolutamente utilizados hasta ese momento solo para la guerra, solo para la gente que estaba en el ejército y los empezaban a usar para personas. No eran helicópteros como los de ahora, en los que solo puede caber 4 o 5 personas sino que eran helicópteros donde cabía literalmente 25 o 30 personas, con lo cual era mucho más pesado, más difícil de poder equilibrar y más difícil de poder aparcarlo. Y aquí viene lo gordo. Es que no lo aparcaban como es ahora en helicuertos súper grandes donde pueden aparcarlo fácilmente. Lo aparcaban en la cima y en los rooftops de los edificios de los rascacielos. Es decir, ¿arriba del todo la tipo de imagen que hemos hecho todos en el GTA de poner el avión ahí aparcado encima de la cornisa del edificio? Pues sí. Así que imaginaros el peligro que tenía. Bueno, pues ya vale de hablar y toca pasar a la acción. Estamos ya justo delante de la puerta del sitio, se llama Play. Esto no es ninguna aclaración pagada ni nada, de hecho he pagado el dinero como un campeón. Y nada, os voy a contar un poquito más a medida que lo veamos viviendo. Estoy bastante nervioso. Ha quedado una hora y media o así para mi despegue. Pero como estoy aquí ya con la maleta y hace mucho calor y tampoco me apetece estar en ningún otro sitio, pues digo, me vengo antes que haya recondicionado, me quedo en el sofás y a partir de ahí puedo quedarme esperando tranquilamente contándoos todo lo que os tengo que contar en este vídeo. Así que nada, como veis estamos justo al lado de la zona del distrito financiero, ¿vale? Estamos literalmente al lado del río Hudson y aquí, si podéis ver, por aquí detrás hay aparcamientos de helicópteros. Así que ahí es donde realmente van a salir los helicópteros y van a viajar hasta JFK. Ahora tengo que hacer check-in y todas las cosas antes de coger el helicóptero. Es verdad que me siento juzgado, ¿eh? Es como que me han mirado y han dicho, este que está aquí, no está dispuesto a pagar lo que vale. No, no, aquí pago yo, chaval. Millonario encubierto, es igual. De aquí saldremos con el helicóptero. ¿Cómo te llamas? Lysander. ¿Lysander? Un placer, tío. Saludar para el blog. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para que la gente se haga la idea, ¿cómo va a ser el viaje? O sea, ¿realmente cuánto dura desde aquí a JFK? Llega como en cinco minutos. Una vez, sí. ¿Qué tipo de cliente viene aquí? O sea, son gente con dinero, supongo, ¿no? Sí, siempre son... son gente rica, gente que tienen... que quieren llegar rápido porque el tráfico es como una hora. Y la gente quiere irse rápido y llegar a su... porque también hacemos jeff y baldo. ¿Ah, sí? Sí, pero no en esta localización. Claro, en otra localización, ¿no? Exacto. Ya de primeras lo que puedo notar en el sitio es que la gente que viene aquí... No sé cómo decirlo con las palabras correctas. O sea, como que miran por encima del hombro. Esa es la palabra. O sea, por cómo hablan con los camareros, con la gente que trabaja aquí... Que eso realmente no es definición de éxito, para nada. O sea, no quiero que saquéis ese mensaje de este vídeo, porque no es así. De hecho, el hecho de tener más dinero no implica que tengas que tratar peor a la gente con la que estás... Ya os digo, también hay gente simpática y agradable, por supuesto, pero es lo que estoy viendo en el momento de primeras. Porque, por ejemplo, hay una mujer ahí que le ha dicho... Oye, por lo tanto, ¿tú eres la que quieres el café? Y le ha dicho la mujer esta que estaba aquí esperando para subir al helicóptero... Sí, pero es que ya se lo ha dicho a tu compañero. Que el café lo quiero con leche de avena y no sé qué, no sé cuántas. Y yo en plan... ¡Yol! En el momento no sale nadie ni entra nadie a los helicópteros. Supongo que estarán esperando a que se vayan calmando las hélices. Creo que luego simplemente irán pasando grupos rusos de siete personas, cada una en el helicóptero, para poder hacer el transbordo. Cuando te dicen cinco minutos hasta el aeropuerto, no es que sean cinco minutos, literal. Tienes que hacer el check-in. Aquí tienes que dar las maletas, tienes que meterlos, tienes que esperar a que te pongan todo el cinturón de seguridad y todo dentro del helicóptero. Tienes que aterrizar, bajarte... O sea, hay procesos. O sea, realmente no son cinco minutos. Pero lo que es el tiempo desde que despegas de aquí hasta que aterrizas en el aeropuerto, sí que son literalmente cinco minutos. Y como habéis escuchado antes a nuestro amigo, es que es una otra opción. Porque literalmente si quieres ir de otra forma con Uber o con tren o lo que sea, vas a tardar más de una hora por el tráfico. Así que, bueno, no te queda otra. Por cierto, se me olvidó mencionarlo, pero te ponen una pulsera, ¿vale? Para identificarte en el número del vuelo que vas a ir con el grupo de personas. Porque antes ha dicho, los que tengáis la pulsera en verde, ya podéis salir hacia el helicóptero. Entonces, supongo que irán por grupos. Cada grupo tiene un color. Entonces, todos los que seamos del mismo color, pues iremos en el mismo helicóptero, supongo. En el taxi de los millonarios. Es este que estáis viendo por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 minutos, ya más cuento más. Nos recogen con un taxi privado. Gracias. Voy a salir aquí, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Para dar una vuelta por Manhattan y hacer más o menos un recorrido parecido. Así que es verdad que era más lento, era más para disfrutar del viaje. Pero esto, como es una cosa como realmente la función que tienes con un taxi, ha ido ultra rápido. Hemos llegado literalmente en 5 minutos, solo a las 5 y poco. O sea, que estamos ya en el aeropuerto en 5 minutos y encima en el servicio privado del propio shuttle, del propio helicóptero a la terminal. O sea, que no tengo ni que preocuparme por llegar a la terminal, encontrar el sitio, o sea, ya sé que va a estar aquí y es muy sencillo así. De hecho, ya habéis visto que incluso te regalaban bebidas en el propio viaje. Increíble, o sea, increíble, 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 increíble. Una locura. Si es verdad que es tan conveniente, se hace tan corto, que es que hasta no te da tiempo hasta disfrutar bien del viaje. Pero bueno, es cómodo. El chico con el que iba trabajaba en banca de inversión, en tech, en tecnologías y tal. Así que, bueno, intuyo que tenía un trabajo en el cual le exigiría viajar mucho y me decía que lo que hacía era pagar 500 dólares al año y aparte, por pagar 500 dólares upfront, es decir, por delante, te permitía poder coger cuando quieras este taxi o este, digamos, trayecto hacia el aeropuerto por solo 100 dólares. Lo cual lo veo bastante bien. Si lo coges bastante al aeropuerto, es lo que decía él, dice, es que realmente con un día, con mucha gente, mucho tráfico, etcétera, te puede tardar literalmente dos horas sin llegar al aeropuerto. O sea, que fijaros la conveniencia que puede tener el coger este tipo de taxis o este tipo de trayecto hasta el aeropuerto. Increíble. Bueno, pues finalmente, después de sentirme literalmente ilegal, como siempre me pasa, en los controles de seguridad de los aeropuertos, ya estamos dentro, estamos libres, ahora quedan como unas dos horas y pico para mi vuelo. Quiero seguir contando curiosidades acerca de los helicópteros porque he investigado y hay mucha información que es muy interesante. En YouTube he encontrado este vídeo de este hombre que al parecer es un apasionado de los aviones y de los helicópteros. Se ha comprado un propio helicóptero y habla sobre las marcas que hay de helicópteros y los precios que tienen. Vale, pues las diferentes marcas que hay, la más famosa es Robinson, es la que más tipos de helicópteros tienen y las que más venden y el precio aproximado de un helicóptero normal, que puede usar cualquier persona, suele estar entre 380.000 dólares de precio de producto hasta 450.000. No solo podemos tener esto en cuenta, tenemos que tener en cuenta mil cosas, como por ejemplo que un helicóptero, no sé si esto lo sabíais, pero la amortización que tiene, es decir, la vida útil que tiene para poder usarse el helicóptero son 12 años, independientemente de si lo usas mucho o poco, solo puedes utilizarlo a lo largo de 12 años. Y luego encima, también tienes un límite de horas, es decir, no solo tienes los 12 años, es que si aparte de los 12 años estás superando las 2.200 horas de uso, también hay que dejar de usarlo porque puede haber bastantes probabilidades de que falle algo y se rompa y tengas un accidente. No solo tienes que tener la métrica de los años, también tienes que tener en cuenta la métrica de las horas, con lo cual a la hora de comprártelo, si por ejemplo lo vas a comprar de segunda mano, lo que he estado viendo es que tienes que tener en cuenta también esto, no solo el precio que se queda, sino los años que le quedan de vida útil y las horas que le quedan de uso, para poder hacer una media y hacer un cálculo tú mismo de decir, vale, ¿cuántas horas lo voy a utilizar yo al año? y a partir de ahí ver si te sale rentable o no. Él hacía un cálculo en el propio vídeo en el que contaba el coste de gasolina, de mantenimiento, de amortización y luego el precio del propio avión, repartido entre años y salía que aproximadamente cada hora de uso del helicóptero salía en torno a 487 dólares. ¿Esto es caro o es barato? Como siempre, lo de caro o barato dependerá del dinero que tengas y de lo que estés dispuesto a gastarte, pero bueno, en mi caso por ejemplo yo pienso que si es una persona que tiene muchísimo dinero, no lo veo un mal gasto, además de hecho, como os he dicho antes, habéis visto, el tiempo que te puede ahorrar es increíble, siempre y cuando, como hablamos antes, sea seguro y las probabilidades de muerte no sean muy altas. Pero me parece muy curioso la cantidad de dinero que puedes estar gastando por hora simplemente por usar un vehículo. Al que a simple vista parece un descenso, pero joder, 487 dólares la hora, increíble. Así que bueno, Sergio, ¿cuánto te ha costado relativamente este taxi hacia el aeropuerto? ¿Cuánto te has dejado? Bien, para empezar, el precio que os voy a decir no es el precio realmente oficial, simplemente es el primer viaje porque me invitó un amigo mío que sí que ya estaba en la plataforma, entonces tuve 50 dólares de descuento y el viaje que he tenido de 5 minutos de acceso de Manhattan al aeropuerto han sido 149 dólares. Estaré haciendo una captura por aquí de directivo para que podáis ver que no miento, esto es así, y el precio normalmente es de 195, lo que te suele costar ir al aeropuerto. Lo que os digo, caro o barato, va a depender de cada uno, yo personalmente era una experiencia que 100% quería vivir, para eso ganó dinero, para vivir esas experiencias y para poder contároslas, así que eso, ponedme por los comentarios que es lo que opinas tú, no sé si es algo que te interesa o que no te interesa. Yo creo que es una experiencia que todos deberíamos vivir al menos una vez en nuestra vida, simplemente para ver cómo es el estilo de vida de otro tipo de personas, cómo es el estilo de vida de otros lugares y sobre todo para ver diferentes enfoques, no solo lo que estás haciendo siempre igual. Como por ejemplo, esto también podríamos hacer un vídeo de lo que es viajar en primera clase, lo que es viajar en business, lo que es viajar comparado en turista, que al final es lo mismo de antes, es, vale, tú puedes ir más barato, pero la experiencia no va a ser la misma. Y no sé hasta qué punto, en ciertos momentos de tu vida, te merece la pena gastar ese extra de dinero y vivir esa experiencia al completo. No sé, ponedme por los comentarios. Si eres nuevo por aquí, me llamas en Zobeguería, hago vídeos acerca de todo esto, emprendimiento, desarrollo personal, cosas que voy aprendiendo, así que te recomiendo un montón que te suscribas si te está gustando esto. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, te vigilo y haz el cambio. Esta vez es el aire. Adiós. Adiós. Adiós.